La ciudad limítrofe de Yacuiba, tierra de costumbres chaqueñas donde los montes y el calor de hogar se funden en las fronteras de la Sierra Boscosa de Aguarague, será el epicentro en el mes de agosto de la Expo Chaco Sudamericano 2022, reuniendo así la cultura, la producción, los emprendimientos y nuevas oportunidades de toda una macroregión que abarca cinco países sudamericanos, Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Muy importante este encuentro de integración empresarial e industrial que nos permita tener espacios de relaciones comerciales desde el sur de Bolivia, desde el norte argentino y hacer un encuentro entre cinco países y hermanos que nos permita desarrollar y poder compartir lo que tenemos en cada uno de los países. Han cordialmente invitados todos los hermanos del pueblo argentino y de los cinco países que se van a encontrar en el sur de Bolivia, en la ciudad de Yacuiba. Muchas gracias. Con esta quinta versión de la Expo Chaco Sudamericano, los productores nacionales tanto del sector público como privado esperan tener un nuevo aliento para seguir buscando el progreso y reanimar la economía del sector ganadero, productivo e industrial, los cuales han sido frenados por la caída de la renta petrolera, las consecuencias de la pandemia y recientemente amenazada por los efectos de la caída del peso argentino. Para nosotros es un privilegio y a través de los amigos de la prensa que hoy nos acompañan y nos honran con esta cobertura, dirigirnos con todo el mayor respeto y humildad a nuestros hermanos de Salta. Así, la Feria Internacional lanzada recientemente desde Salta, Argentina, no solo espera ser un foco de reactivación para la producción chaqueña, sino también una propuesta y un proyecto de desarrollo para tres países, por estar cerca a los dos corredores bioceánicos que se construyen en la región. Esta idea ha nacido en el gran chaco boliviano y argentino y ha sido tomada en cuenta como un proyecto estratégico por los presidentes de nuestra hermana República del Paraguay y Bolivia. Estamos pensando en el corredor bioceánico y también queremos que tanto Argentina, Paraguay y Bolivia puedan ser parte de esto y podamos encontrarnos y desde esta plataforma económica comercial vamos a articular esfuerzos que nos permitan con los países miembros de la zona de integración del centro oeste de América del Sur, psico sur, para que este proyecto sea realidad. Vamos todos de manera conjunta queridos hermanos argentinos, le hacemos la invitación especial al pueblo argentino de que puedan participar con sus empresarios, con sus productores, en poder encontrarnos para poder transferirnos tecnología, para podernos compartir entre todos lo que tenemos y lo que podemos desarrollar.